Sobre este tema de la seguridad en Bogotá, el tema de fondo es que aumenta la percepción de inseguridad. Hay más hurtos, más atracos, más homicidios en Bogotá. Y el tema de forma es que la alcaldesa se queja muy agriamente porque dice que la policía no está cumpliendo la promesa de enviar más hombres. Y ese déficit de hombres es lo que está afectando el tema de seguridad en Bogotá. Alcaldesa Claudia López, bienvenida. Buenos días. Néstor, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Alcaldesa, ¿qué está pasando exactamente en la relación con la policía o con el gobierno que no le está entregando a los policías acordados a Bogotá? No, la relación con la policía es una relación de trabajo. Es una relación muy buena, muy compartida todos los días. Yo pues, como te podrás imaginar, Néstor, estoy además especialmente complacida y orgullosa como mujer y como alcaldesa de que tengamos por primera vez una mujer general al frente de la policía de Bogotá. La general Sandra Patricia Hernández tiene una trayectoria extraordinaria. Son treinta y dos años de servicio al país. Tiene más de cincuenta y cuatro reconocimientos a lo largo de su carrera. De manera que me hace mucha ilusión que ella llegue. Como te lo acaba de explicar, ella tiene previsto reforzar unos puntos, reforzar unas estrategias que venimos haciendo desde hace rato. Pero yo sí creo que el gobierno nacional le está fallando a Bogotá. Y le está fallando a Bogotá porque el mismo convenio que yo firmé, en el dos mil veintiuno, veamos un poco para poner en contexto a los oyentes y a la mesa de Blu. En el dos mil veintiuno, tú recordarás, hace apenas dos años estábamos realmente en una situación difícil. Fue como el segundo Bogotazo. Veníamos de la pandemia, del estallido, dos meses de paro, el transporte público ochenta por ciento vandalizado. Todo realmente en una situación muy difícil. Y hicimos tres cosas en ese momento en la ciudad, en un acuerdo además muy sólido con el Consejo de la Ciudad que aprobó prácticamente por unanimidad estas tres cosas. Hicimos un plan de rescate social, hicimos un plan de rescate económico para salvar las microempresas y recuperar el empleo. E hicimos una estrategia de seguridad que tenía seis objetivos y nos propusimos seis cosas muy concretas. Lo primero era reducir el empleo porque una ciudad que tiene treinta por ciento de desempleo y cuarenta por ciento de pobreza no puede ser segura. No va a ser estable ni segura. Nos propusimos eso y en eso vamos muy bien. Pasamos de treinta por ciento de desempleo a diez por ciento de desempleo. Bogotá es hoy la ciudad que tiene mejor empleo. Es decir, más empleo incluso que en el dos mil diecinueve. Temos tres por ciento por encima y menos informalidad. El empleo que estamos creando no es empleo precario. Bogotá es la ciudad capital con menos informalidad, mientras que en el país es casi el sesenta, en Bogotá es treinta y dos. Lo segundo que nos propusimos fue reducir la pobreza con el plan de rescate social. Generar más oportunidades de educación y trabajo para los jóvenes, para las mujeres. Mandarle el ingreso mínimo garantizado a las familias que cayeron en pobreza. Para iniciar un plan de obras que generara empleo y redujera la pobreza. Y en eso también vamos muy bien. Bogotá en el dos mil veintiuno, siete punto cinco de pobreza social. Hoy tiene tres punto ocho, la más baja en su historia. Y la monetaria también va bajando. Lo tercero que nos propusimos fue reforzar, justamente ayudarle a la policía, con tres cosas muy concretas. Mejorar la capacidad tecnológica de cámaras, de drones, de centros de seguimiento. Por lo tanto, hemos hecho seis más, tenemos ocho mil quinientas cámaras, en eso hemos mejorado mucho. Lo cuarto fue fortalecer la participación ciudadana y el vínculo con la policía, que de hecho venía muy lesionado por el par. Y en esto hicimos varias jornadas de reconciliación con jóvenes y triplicamos el número de frentes de seguridad que tenemos. Sobre todo yo le agradezco mucho a los comerciantes, a los bares, a los taxistas, a los moteros, que se unieron en frentes de seguridad para apoyar a la policía y ayudarle. Y lo sexto que nos propusimos fue incrementar en tres mil hombres el pie de fuerza de la policía. Incrementar. Y además, pues trabajar con la justicia para que hubiera menos impunidad. Es un plan completo que trata de atender todas las variables que afectan a las seguridades de la pobreza y el desempleo, pasando por el tema tecnológico, pasando por el tema de participación ciudadana. Pero es indudable que necesitamos más policía. En el convenio que yo firmé con la policía, en ninguna parte decía que era para mantener el número de policías ni para compensar la pérdida de policía. Decía que era para incrementar en tres mil efectivos de verdad la policía. Y lo pagamos con impuestos de los bogotanos. ¿Qué quiere decir, alcaldesa, si me deja interrumpirla ahí, pagar por tres mil policías más para Bogotá? ¿Qué es lo que pagan? Pagamos la formación, Néstor. ¿Qué fue lo que nos pidió la policía? La policía y el gobierno nacional en 2021 nos propuso a varios alcaldes del país, entre otras. Nos propuso que nosotros pagáramos la formación, la escuela, la dotación de ese policía durante su casi dos años de formación y que ellos se comprometieran a que esos policías por los cuales nosotros pagábamos las becas de formación, los uniformes, etcétera, se quedarían en la ciudad por lo menos tres años. Eso literalmente dice el convenio que firmé con la policía. Y dice además, Néstor, se lo quiero leer textualmente, dice que Bogotá debería tener 300 policías por cada 100 mil habitantes y que solo tiene 225, que de hecho es la tercera ciudad del país con la relación más baja entre policías y hombres, que ciudades como Tunja, Pasto, Villavicencio o Popayán sí cumplen el estándar de, incluso por encima, ¿no? Tunja tiene 331, Villavicencio o Popayán tiene 400, mientras que Bogotá solo tiene 225. Pero no solamente es la formación de los policías, Néstor, es que del billón 200 mil millones de pesos que con los impuestos de los Bogotá yo le destinaba la seguridad, la justicia, la convivencia, la mitad de ese presupuesto, ni más ni menos 650 mil millones de pesos se van a apoyar la policía, a apoyarla en equipos tecnológicos, en gasolina, en logística, en motos, en carros, en equipos para poder hacer inteligencia. Nadie más le da ese apoyo a la Policía Nacional. Entonces yo sí creo que tenemos todo el derecho de exigir que nos cumplan, que nos cumplan con resultados y que además no se lleven, porque en efecto, cuando la general Sandra y la policía nos contesta diciendo que los 1.500 policías que nosotros pagamos están en la ciudad, sí, están en la ciudad, ¿de acuerdo? Pero resulta que se fueron otros 2.000 y pico. Entonces, mientras que en el 2021 teníamos 18.300 policías efectivos aquí en la ciudad trabajando, hoy tenemos 17.026. Eso es una trampa en Bogotá. Han bajado 1.000 policías. Es una trampa en vez de subir. Han bajado más de 1.500 en vez de subir. O sea, deberíamos ir, y ese era el propósito. El propósito era pasar de 18.000 a 21.000, que les subir efectivamente más. Le responde la policía, pues, inteligentes, porque allá también hacen política. Le dicen, nosotros nos comprometimos a capacitarlos, pero muchos se retiraron o no pasaron el curso de formación. ¿Ese argumento la convence a usted? Claro que no, claro que no. Como no le convence a ningún ciudadano al que lo están atracando en este momento, o robando, o al homicidio que no somos capaces de esclarecer. Es que aquí nos pagan a todos por producir resultados, por proteger la vida, el patrimonio, la tranquilidad de los bogotanos. Y hay un problema de percepción más grande que el de los hechos, sí. Pero efectivamente, pero efectivamente, hay unos hechos que son inaceptables. No puede ser que incluso con 17.000 policías en la ciudad, con 650.000 millones de pesos de inversión, dos delincuentuchos se puedan tomar la carrera séptima, pararla 10 minutos, robar dos taxis, atacar a un motociclista y además irse impunemente en la 100 con séptima. Al lado, justamente, de la brigada, el ejército, en uno de los sitios que tiene mejores cámaras de custodia y reacciones de la ciudad. Eso es inadmisible. Y tan inadmisible es, Néstor, que el propio director general de la policía, el general Salamanca, ni siquiera trató de excusarse. Lo dijo públicamente, yo se lo agradezco. Eso, alcaldesa, es inadmisible. Tenemos que mejorar, tenemos que tomar cartas sobre el asunto, tenemos que reforzar los apoyos, porque simplemente ese nivel que estamos padeciendo hoy, yo por eso fui muy clara en mi reclamar a la policía, yo no tengo sino gratitud con la policía. Entiendo que es un trabajo difícil, entiendo que son muy poquitos para atender muchas cosas, lo entiendo y por eso los apoyamos. Pero, queridos, pero, eso que pasó en la CETE, ese tipo de robo y de atraco, que es lo que nos tiene a su lado, la Policía Nacional es muy buena en esto, me consta porque lo he visto estos tres años y medio, es muy buena en inteligencia, en interceptación y desarticulación de bandas criminales. Es extraordinariamente buena en eso. Gracias a eso hemos desarticulado más de 300 bandas en la ciudad, bandas grandes, de esas la mitad, bandas como el tren de Aragua, o como los Mesa, o como los Maracuchos, bandas transnacionales muy complicadas, que no son de Bogotá realmente, sino transnacionales, pero que ocupan y causan un homicidio y una zozobra muy grande en la ciudad. Es muy buena y hemos hecho un trabajo conjunto bueno en prevenir el acoso en el transporte público. Yo le puse un comando de policía a Transmilenio, yo llegué y Transmilenio tenía 100 policías. Una cosa que es una ciudad entre la ciudad por donde van dos millones y medio de personas. Le pusimos un comando de 1.100 personas y se nota. Bajo el acoso, bajo el hurto, hay más reacción y más trabajo porque uno con la policía. En el tema de la extorsión o el hurto a comercio, por ejemplo, algo con lo que nos hicimos con Fenalco, con los bares, realmente se ha bajado mucho. Ahí vamos muy bien. ¿En qué no vamos bien? No vamos bien. ¿En el homicidio que está creciendo en vez de bajar? Eso es insólito en Bogotá. En Bogotá uno de los orgullos de Bogotá es que protegemos la vida, es que la vida es sagrada. Es que el año pasado tuvimos la menor tasa de homicidio en 62 años. Y no puede ser que en estos seis meses se esté perdiendo semejante esfuerzo que hayamos logrado entre el 21 y el 22. No vamos bien tampoco en hurto. En hurto. En hurto a celulares, en hurto a las personas, en hurto a motos, a carros sobre todo. No, no vamos bien. Sí. Y eso requiere estrategias de focalización. Las hay. ¿Usted sabe qué es lo más frustrante de esta situación, Néstor? Que gracias a que tenemos 8.500 cámaras, a que todo el mundo tiene un celular y graba, a que hay más de 5.000 frentes de seguridad y redes de cuidado ciudadano, todos esos hurtos se graban, los vemos en 24-7, identificamos la cara del delincuente y a 8 de cada 10 que cogemos en flagrancia los dejan libres. O a 2 de cada 10 que logramos cogerla con la policía, pues es una tasa todavía muy bajita. Entonces, tenemos muchos ojos gracias a la tecnología, pero no tenemos resultados. Y yo sí, y he pido al gobierno nacional, o nos cumplen los 3.000 policías que se comprometieron y que no me vengan con cuentos que es que se retiran. Si retiran, recluten más. Porque esa es la obligación. O nos permiten crear una policía de Bogotá. Pero no puede ser que los bogotanos nos gastemos 650.000 millones de nuestros impuestos en apoyar a la policía nacional para que la policía nacional termine con esas policías en otros lugares del país, o no nos dé lo suficiente, o no produzca los resultados. Yo creo que la mejor manera de apoyar a la policía, entonces, es tener una local. Que si nos haga caso, que sí responda y que sí cumpla. Sí, esa es una discusión amplia, una discusión que genera ahí otras controversias. Pero quiero preguntarle sobre lo que está pasando hoy, porque la escuchaba el viernes también decir que le pedía a usted al presidente Petro que dejara de ver a Bogotá solamente como una fuente de impuestos. ¿Usted cree que esta disminución de policías en Bogotá obedece a divergencias políticas? ¿O obedece realmente a que la policía no tiene hoy la capacidad para ocupar todos los espacios que se necesitan en el país? No, yo creo que realmente es que a la policía le faltan capacidades. Vuelvo y te digo, es que es un trabajo muy duro, muy difícil. Es que deberían ser 300 por cada 100.000 habitantes y son 225. O sea, son muy poquitos para muchos. Y como ustedes decían ahorita al final de la entrevista con la general, pues es que la población crece y la policía no. O sea, es que solamente nuevos bogotanos tenemos 600.000 colombianos más aquí, nuevos bogotanos viviendo en la ciudad. Más colombianos que han llegado a otras regiones, tenemos más de medio millón. Entre el 2018 y hoy tenemos casi un millón de personas más, más la gente que entra a Bogotá región. En fin, es realmente un tema de capacidades humanas. La policía es bien entrenada, es bien formada, es un cuerpo muy profesional, pero pues no se le puede pedir que haga milagros, tiene que tener capacidades. Ahora, este tema de ver a Bogotá, cómo le exprimen plata y no le devuelven, eso no es de este gobierno, eso es de todos los gobiernos. La principal víctima del centralismo presidencial. Yo por eso he dicho en varias entrevistas Bogotá. Colombia es como una monarquía presidencial. Es un régimen excesivamente centralista. Esto lo hemos discutido con mis colegas gobernadores, alcaldes. Nos la pasamos proponiendo medidas de descentralización real. Y entonces a Bogotá le sacan impuestos. O sea, ¿quién le permite al gobierno nacional invertir en la guajira? ¿Los impuestos de quién? Los impuestos de los bogotanos. ¿No? Que somos, que representamos el 40 casi por ciento de los impuestos que recauda el gobierno nacional en todo el país. Cuatro de cada diez pesos que se gasta un gobierno nacional lo produce gracias a las familias bogotanas. Gracias a los empresarios bogotanos, con quien yo no tengo sino gratitud. A pesar de las dificultades, han pagado sus impuestos. Estamos haciendo las obras para generar empleo. Bajamos la pobreza. Salvamos las microempresas. O sea, aquí estamos haciendo la tarea que nos corresponde. Y yo trabajo 24-7. Yo pongo el pecho en todo, Néstor. En todo, porque eso es mi trabajo. Liberar las estrategias. Apoyar las cosas. Y sobre todo, cuando no van bien, meterme a ayudar. Pero entonces, por eso digo, o nos hace o nos deja hacer. Le hago dos preguntas con miradas diferentes. Entonces, ¿puede ser esta falta de policías para Bogotá que le están cobrando las cada vez mayores diferencias políticas con el presidente Petro? No, lo digo con claridad. No creo eso, Néstor, porque este problema es nacional. Porque la Policía Nacional tiene baja capacidad. Tiene mucha... La Policía Nacional es una institución en el tanto que tiene una pequeña crisis, diría yo. Porque cada vez le queda más difícil reclutar gente. Es decir, cada vez hay menos ciudadanos y jóvenes en particular que quieren ser policías. Entonces, le cuesta más reclutar y le cuesta más sostener. Tiene un problema estructural. Usted entra a la Policía en un rango bajo y es muy difícil ascender. Los salarios no han sido los mejores. Hay un problema estructural en la Policía que es tarea del Gobierno Nacional resolver, no de los alcaldes. Esa es la otra pregunta que le quería hacer. ¿No será que en el fondo, aquí estamos pagando todas las consecuencias, llevamos diciéndole a la Policía que son unos violadores de derechos humanos, que se dedican a sacar ojos, que son unos agresores, que no respetan el derecho a la protesta social y eso ha minado socialmente las ganas de que los ciudadanos quieran ser policías, alcaldesa? Pues obvio, pues obvio. Es que si usted tiene cinco jóvenes muertos en protesta en Bogotá y 67 sin ojos, por cuenta de usar unas armas que no sirven para nada distinto al lesionado a los ciudadanos, pues claro que pierde legitimidad. Eso es como cuando el Ejército sale y asesina a mansalva a 6.400 colombianos para presentarlos como bajas legítimas en combate. Ojo, obvio que usted pierde legitimidad. Pero hay un problema más estructural que ese. Hay un problema más estructural de diseño institucional, de incentivos, de salarios, de capacidad de ascender dentro de esa institución. Yo he estudiado este tema muy en detalle, Néstor, cuando yo pido que entonces, y lo voy a pedir a partir del 20 de junio en el Congreso, que se abra la posibilidad con una reforma constitucional de que por lo menos Bogotá o las ciudades metropolitanas de más de un millón de habitantes, que no somos sino cuatro o cinco, nos den la viabilidad de ayudarle a la Policía Nacional teniendo una policía local, que refuerce eso en lo que la Policía Nacional no da abasto. La Policía Nacional la miden, además, la miden nacionalmente por cuánto combate el narcotráfico, por cuánto el narcotráfico incauta, por cuántas organizaciones multicrimenes y transnacionales incautan. Esos son sus indicadores. Pero por el acoso a mujeres, por eso no la miden. Por eso nadie asciende ni desciende en la policía. Por proteger al pequeño comerciante o al ciudadano que no le roben el celular, por eso no la miden. Por eso nadie ni asciende ni desciende en la policía. Es decir, hay unos incentivos de cómo se mide, de qué orden le da su comandante en jefe, que es el presidente de la República. Y siempre la miden es por unos propósitos que tienen que ver con la seguridad nacional, que claro, tiene unos ríos gravísimos. Yo no digo que no. Pero la seguridad ciudadana, la de las mujeres y familias de a pie, la de la clase media bogotana, la del pequeño comerciante, la de la gente que quiere caminar simplemente tranquila en la calle, pues no está en conflictos con el ELN, con el plan del Golfo. No, no, no. Es aquí, el atraco, el hurto, el jíbaro, el barrio, el que se toma el parque y no los deja vivir tranquilos. Esa seguridad ciudadana no ha sido prioridad. No ha sido prioridad porque primero estábamos contra las FARC, luego contra los FARC, luego contra los marcos, luego con el ELN. Y en eso se le va la vida a la policía. Y por eso es que la miden. La medallita de ascenso en la policía se gana por combatir a no sé qué, a la FARC o al ELN, a no sé qué, para no se gana por reducir el hurto ni el atraco en Transmilenio. Entonces, hay un problema real, no solamente de capacidades, sino de incentivos y de prioridades. En cambio, para nosotros los alcaldes, que tenemos que lidiar con esto sin tener las herramientas suficientes, para nosotros la seguridad ciudadana sí es lo único importante, es que la gente pueda disfrutar el parque tranquila, es que pueda ir en el transporte público tranquilo. Y por eso yo creo que la mejor manera de ayudar es dejar que esas capacidades extraordinarias que tienen en combate al narcotráfico, al crimen transnacional, la policía nacional, las preservemos y las sigamos mejorando. Y que los alcaldes que podemos ayudar, ayudemos con una policía local que sí responda a la seguridad ciudadana. ¿Y cómo funcionaría esa policía local? ¿Usted se la imagina reportándole a quién? ¿O qué diferencia habría entre un policía local y un policía nacional? Pues habría la diferencia de... Obviamente, yo sí creo que debe responder a la alcaldía, siempre en coordinación, obviamente, con la policía nacional. Debe tener unas prioridades distintas, hay unas funciones distintas. Justamente las funciones de convivencia, del código de policía, de todo lo que viene de homicidio hacia abajo, que no es menor. Son lesiones, el surto, el raponeo, es acoso, esas cosas por las que no miran a los grandes generales de la policía nacional, pero que sí sería la prioridad y la función principal. Y yo he estudiado este esquema con colegas de otras ciudades, por ejemplo. Y esto no es un tema politizado. Mira, por ejemplo, en España, que me he dedicado a estudiar muy bien este tema. Yo tengo una muy estrecha relación. Bogotá es miembro de la UCI, de la Unión de Ciudades Ciberamericanas, y tenemos esos lazos de cooperación muy interesantes. Y tengo una muy buena relación con Ada Colado, que era la alcaldesa de izquierda de Barcelona. Y con José Luis Almeida, que es el alcalde del PP de Madrid. Y con ambos se ha analizado, en Madrid, por ejemplo, y en las ciudades de España. Hay una policía local que depende de las alcaldías, y hay una policía nacional. Y trabajan muy bien, tienen funciones diferenciadas, pero se cooperan bien, se complementan en funciones, hay unos mejores resultados, hay una mejor capacidad de atender la seguridad ciudadana. Porque en general en los países que entre más líos de seguridad nacional y narcotráfico y cosas transnacionales tengamos, pues más desafíos tienen los nacionales en concentrarse en eso y terminan desplieando las prioridades de seguridad nacional. Yo, de hecho, le he pedido a ambos, por ejemplo, que queremos hacer un foro internacional, la Fundación Ideas para la Paz. O sea, esta idea de que de verdad discutamos a fondo tener una policía local en Bogotá no es una sola idea al azar. Llevamos varios meses estudiando la propuesta. Vamos a hacer un foro internacional con la Fundación Ideas para la Paz. Espero que, entre otros, la alcaldesa de Barcelona, o el hoy alcalde, y el alcalde de Madrid, y otros colegas de otras ciudades también, por ejemplo, en Buenos Aires hay un esquema relativamente similar. Tiene pros y contras, por eso hay que analizarlo con detalle, pero lo que sí no podemos seguir es poniendo plata de nuestros impuestos y no teniendo resultados. poniendo plata de nuestros impuestos y solo poder pedir favores y no poder exigir resultados. ¿Y cuántos policías locales se imagina usted para reforzar la seguridad? Suponiendo que en el Congreso le dicen, alcaldesa, tiene razón, le aprobamos la figura de los policías locales. Ese sería, entre comillas, un ejército de cuántos policías en Bogotá. Pues, digamos, hagamos cálculos de nuevo, para guiarnos por el estándar internacional, si llegáramos a tener trescientos policías por cada cien mil habitantes, deberíamos tener veintitrés mil y hoy tenemos diecisiete mil. Entonces, por lo menos cinco mil harían falta, cinco o seis mil. De manera que, pero el tema más, el número importa, pues por eso estoy yo aquí peleando por el número, porque es que el número son capacidades. Es cuántas hojas están en la calle. Es no demorarse como en la séptima, quince minutos en llegar, sino tres. Pero eso depende de tener capacidades, personas suficientes y logísticas suficientes. Entonces, el número y la calidad importa, importa tener un plan integral. La policía no es el único medio de seguridad. Muchas veces no es ni siquiera el más importante. Muchas veces hay temas sociales, hay temas de conflictividad social, hay temas de convivencia ciudadana que se arreglan mucho mejor con inspectores de policía, con pactos de convivencia, con frentes de seguridad, con equipos de diálogo. Cada cosa tiene su método. Jóvenes que están en riesgo, por eso tenemos parceros, para que no sea la delincuencia reclutando a nuestros jóvenes que ni estudian ni trabajan, sino la alcaldía mayor con los impuestos de los bogotanos, veintiocho mil jóvenes medio tiempo estudian, medio tiempo trabajan, retoman su proyecto de vida. Treinta y seis mil jóvenes están becados en Bogotá en educación superior. Eso solo lo hace Bogotá gracias a los impuestos de los bogotanos. Y claro que eso nos ayuda a proteger una población especialmente vulnerable de la delincuencia y ha servido mucho. Pero para el crimen que roba y mata por robar, eso se llama traco, o agrede la vida por robar, para eso se necesita policía con capacidad para judicializar bien a esos criminales y se necesita justicia. Y esa es la otra pata coja de esta meta, que es la impunidad. Por eso en el Congreso yo voy a poner a consideración dos proyectos. Uno ya va en trámite que es el de crear una justicia local de homicidio para abajo, insisto, de lesiones, de hurto simple, de raponeo, de acoso, que se encargue de tener un procedimiento judicial muy expedito, una pena privativa de la libertad de máximo dos años en sitios de reclusión con segundas oportunidades que sí funcionen como la cárcel distrital. Es que parte de mi angustia es que sale el gobierno nacional a decir no, las cárceles no funcionan. No, no funcionan las cárceles del gobierno nacional. A mí me da mucha pena que son un desastre. La cárcel distrital de Bogotá es un ejemplo para Colombia y para el mundo. Es una cárcel sin azonamiento, es una cárcel sin violaciones de derechos humanos, es una cárcel con resocialización del 94%. Entonces sí funciona. Lo que pasa es que hay que invertirlo. Yo por eso no estoy de acuerdo. Y es el tema y yo en muchos otros temas estamos con el gobierno nacional pero en este tenemos una profunda diferencia. En cómo está manejando la seguridad y la justicia tenemos una profunda diferencia. ¿Y usted cree que con policía local y con justicia local se arregla el problema? Yo sí creo que esa es la pata floja. Porque mire, en el 2021 mucha gente podría decir no, es que con ese nivel de pobreza, de desempleo, con esa crisis social. Y tienen razón. En ese contexto es muy difícil tener seguridad. Pero hoy, dos años después, ¿no? El empleo se recuperó, la pobreza bajó, las oportunidades de educación, de trabajo para jóvenes han subido, las oportunidades de salud pública y salud mental para tratar, por ejemplo, el consumo de sustancias descoactivas ha subido. Y de hecho, uno ve la mejor en eso. Las lesiones van bajando, las riñas van bajando, las confrontaciones por consumo de sustancias descoactivas van bajando, pero ¿qué va subiendo? El homicidio, la mitad del cual es sicariato entre bandas que no somos capaces de capturar y judicializar a tiempo. El hurto, porque el hurto simple en este país es broma. A usted le roban un celular, ¿no? Y como ese celular es menor cuantía, a las 24 horas lo dejan libre y no hay ninguna pena efectiva. Eso es insostenible para cualquier democracia. Yo sí creo que la política no puede ser pobrecito en los que están presos y que se frieguen los que están en las calles que son los que pagan impuestos y hacen las cosas bien. ¡No! Inviertan más del cárcel, entonces el gobierno nacional, en vez de hacer más cárceles mejores, como la cárcel distrital que sí funciona, su solución es sacar criminales de las cárceles. ¡No, por Dios! Aparte que no capturamos sino a dos de cada diez y a los poquitos que capturamos los van a sacar. ¿Pero en qué país viven? ¡Dios mío! ¿Con qué ciudadanía viven? No hay un colombiano que respalde eso. No hay un colombiano. Mire usted cualquier encuesta, Néstor, no hay un colombiano que respalde, que lo que hay que hacer es sacar a los delincuentes de las cárceles. Ni uno, es un problemita como de sentido común. Entonces, yo realmente creo y se lo he dicho al presidente desde el día uno, se lo dije al ministro de Justicia, queridos, la seguridad y justicia en Colombia no va bien, pero por algo, si por algo van a medir el primer gobierno de izquierda es por seguridad y justicia. Nadie duda de su enorme compromiso con la lucha contra la impunidad, nadie duda de su enorme compromiso en la lucha contra la pobreza, en el tema del cambio climático. Lo que está por verse es cuál es la noción del primer gobierno de izquierda sobre orden, sobre autoridad, sobre seguridad y justicia y francamente creo que nos estamos equivocando y yo, que no comparto esa posición, pues sí tengo que decirlo y tengo que invitar al país y a mi ciudad a que nos respalden un debate y entonces al Congreso de la República que es el que pueda hacer estas reformas legales para que Bogotá no vote sus impuestos a la caneca sin tener resultados, por lo menos los invierta en una policía que sí trabajen las prioridades de la gente, que sí se ocupe la seguridad ciudadana y que le rinda cuentas a la ciudadanía que paga por su formación y que paga por su operación y que también le ayudemos a la rama judicial con quien yo concerté este proyecto de fortalecer un sistema de justicia local para contravenciones penales y delitos o problemas de código penal tiene consejo positivo concepto positivo perdón del Consejo Nacional de Política Criminal de esto lo llevo trabajando con el Consejo Nacional de Política Criminal con el señor fiscal Francisco Barcosa que nos ha ayudado mucho en fin, ya dio primer debate y tuvo ponencia positiva ahora va para el segundo debate y una ponencia positiva y otra negativa discutiremos en el Congreso pero lo que sí no nos podemos quedar es manicruzados y lamentándonos no, tenemos que hacer algo tenemos que hacer algo concreto que mejore la seguridad y justicia en Bogotá y en Colombia sí, alcaldesa le quisiera hacer una pregunta final con todo el respeto y el afecto que usted sabe que le tengo porque usted dice esa introducción es un desastre sí, esa introducción sí, yo estoy de acuerdo con usted cuando a uno le dicen lo que yo le estoy diciendo es que viene un varillazo pero quiero hacérselo en forma de pregunta algo de lo que está pasando en la seguridad en Bogotá es culpa suya porque la oigo culpando al gobierno por las cárceles a la justicia yo no estoy culpando a nadie yo no estoy culpando a nadie yo te ruego que demos el debate con seriedad no entramos en amarillismo ni en politizaciones yo aquí le he puesto el pecho a todo al robo al hurto al estallido social a la policía cuando viene y ataca a unos jóvenes impunemente a los jóvenes cuando atacan a la policía impunemente a la violencia contra las mujeres yo aquí le pongo el pecho a todo yo aquí he puesto 650 mil millones de pesos para fortalecer la policía para que la policía no logre bajar ni el hurto ni el atraco entonces ¿qué hago? me quedo manicruzada en esto no no si la policía necesita ayuda entonces se la damos pero no en forma de plata botada a la caneca para no poder resultados se la damos en forma de una policía local que sí produzca resultados y aquí trabajo 24-7 querido yo no estoy ni tuiteando ni en las redes tú a mí no me verás en eso yo estoy trabajando 24-7 hice 7 estrategias 5 van funcionando bien y eso no es solamente gracias a la alcaldía es gracias a los ciudadanos que pagan las cámaras es gracias a los ciudadanos que se meten en los frentes de seguridad es gracias a los taxistas comerciantes bares que ayudan a bajar el tema de lesiones y riñas por alcohol es una tarea de todos pero aquí hay dos eslabones de esta cadena de 7 pasos que no están funcionando no está funcionando la justicia porque hay una impunidad rampante porque a la justicia en general el diseño institucional le parece que el hurto de menor cuantía o sea de menos de 4 millones de pesos o sea lo que le roban a todos los colombianos que eso es descarcelable automáticamente eso es impunidad rampante todos los días y eso también afecta la moral de la policía son hombres y mujeres que arriesgan su vida todos los días nos han asesinado varios policías enfrentando a esas bandas para que los capturen y el aparato judicial los deje a las 24 horas libres te imagínense lo que siente un policía y un ciudadano que vuelve a ver al mismo atracador en la misma esquina del centro al día siguiente a verlo denunciado entonces esas cosas Néstor hay que reconocerlas y hay que tratar de enmendarlas si el problema es la capacidad es fortalecámonos si el tema es de funciones y trámites legales pues cambiámonos y para eso para hacer esos cambios legales hay que ir al Congreso y yo podría quedarme aquí tranquila y decir mire me faltan 6 meses yo para qué me desgasto yendo al Congreso haciendo este debate que le toque al siguiente no Néstor yo soy alcaldesa hasta el 31 de diciembre y hasta el 31 de diciembre estaré 24 horas y gente veleando porque la seguridad mejor y las horas se hagan el empleo suba la pobreza baje la gente tenga mejor educación porque ese es mi trabajo y yo lo hago con mucho gusto pero esta no es la isla estado Bogotá esta es una ciudad esta es una ciudad que como cualquier municipio depende de que lo que no depende de los alcaldes como la rama judicial también funcione y haga su tarea y lo que no depende de nosotros nosotros somos jefes de las funciones de policía por eso cambiamos los horarios cerramos establecimientos hacemos pico y placa declaramos cuarentenas decidimos si los ciudadanos pueden o no en ciertas épocas tomar alcohol todos esos son funciones de policía si alguien las ha ejercido a fondo soy yo querido pero el comandante en jefe de la policía nacional es el presidente de la república el presidente de la república es el que decide cuántos policías hay o no hay en cada municipio él es el que decide en bogotá haya diecisiete mil y no dieciocho mil quinientos él es el que decide cómo mide a la policía si alguien asciende si lo sacan si no lo sacan quién es el comandante entonces también necesitamos que esos dos eslabones funcionen y si lo que la policía nacional nos está diciendo es no tenemos suficientes capacidades tenemos vulnerables de reclutar el gobernador o sea no da suficiente presupuesto los ascensos no funcionan bueno pues yo no puedo lidiar las cosas del gobierno nacional lo que yo sí puedo es proponerle que me deje crear una policía local porque con la misma plata que hemos invertido seguramente la habríamos reclutado y estaría funcionando mejor una vida y dos mandados Néstor los mismos impuestos de los ciudadanos pero con mejores resultados y con una policía local que le ayude y complemente a la policía nacional en los labores que se va a hacer muy bien entonces yo aquí ni me estoy lavando las manos ni le estoy echando la culpa a nadie estoy explicando un problema un problema que es complejo que tiene muchas aristas que requiere que se hagan muchas cosas y voy a ir hasta el último minuto a tocar toda la tecla que se necesiten para mejorar ese problema es la alcaldesa de Bogotá Claudia López alcaldesa gracias por aceptar este diálogo gracias por la sinceridad y gracias por las propuestas para Bogotá esas propuestas quedarán en manos del Congreso la justicia local la policía local a partir del 20 de julio gracias alcaldesa López un feliz día gracias la alternativa